El taxista que en este momento nos está escuchando a través de la señal de TN o radio, pues nos puede escuchar en su smartphone, por ejemplo, o en su tablet. Inclusive hay algunos radios que ya tienen posibilidades de interconexión a internet, con lo cual pueden escuchar la señal de TN o radio.com. Ese taxista interesado en el negocio, en pertenecer a esta franquicia, qué debe hacer para aprovechar las ventajas y cuáles son las ventajas para el taxista de afiliarse a EasyTaxi. Verificar que la información esté correcta, que si en dado caso sucede algo, o por ejemplo que a algún pasajero se le olvide el celular, pues se pueda tener esa solicitud. Y en el caso específico de ya su economía, economía, digamos, del transporte, esta aplicación permite que ellos puedan tener mayor productividad, porque al no tener que devolverse un punto de parada, al no tener que reportarse o no saber dónde va a caer la próxima solicitud, él puede escuchar esto para no desgastar tanto su vehículo, genera un poquito más de flexibilidad también en su horario de trabajo, entonces le agrega también calidad de vida. Y para registrarse, evidentemente, deben apersonarse a nuestras comisiones locales, donde el equipo se encargará de revisar su documentación, verificar las características y condiciones de su vehículo, y entrenarlo para el uso de su equipo Android, para utilizar la aplicación como Govisitaxista. Excelente. Mire, otra cosa que también es interesante que, a través de nuestro Twitter, arroba gerencia todos, nos hacen dos preguntas. La primera la voy a contestar yo. Mucha gente sintonizó un poquito tarde el programa, porque tuvimos algo de retraso. Hoy estamos conversando con nuestros amigos de Easy Taxi, el señor Marcos Zubia, quien es director, country manager de Easy Taxi en Venezuela. Y también nos preguntan, los que no han podido sintonizar el programa desde temprano, les digo, esta entrevista va a estar en nuestro canal de YouTube, de modo que pueden verla más tarde en diferido, o repetirla y compartirla en sus redes sociales. Ah, ok, ya lo estoy arreglando. Ya lo estoy arreglando. Ya lo estoy arreglando. Recuerden que esta es una de las características de TNRadio.com, la aplicación de la tecnología, interconexión total, móvil desde cualquier punto de Caracas. Estoy en un taxi. No es de Easy Taxi, pero ya lo vamos a afiliar. Él le está oyendo el programa. No es de Easy Taxi, pero ya lo vamos a afiliar. Él le está oyendo el programa. Entonces, mira, la otra pregunta que nos llega a través de arroba gerencia a todos es el tema de seguridad. El tema de seguridad. ¿Por qué Easy Taxi es seguro? Tanto para el taxista que se afilia, como para el usuario que toma un taxi de Easy Taxi. Tanto para el taxista que se afilia, como para el usuario que toma un taxi de Easy Taxi. Perfecto. Mira, para el pasajero, nosotros le garantizamos que el taxista que lo va a buscar y que le acepta esta solicitud a través de la aplicación móvil, ha sido previamente inspeccionado y registrado en nuestra base de datos. Y cuando digo inspeccionado, es porque él debe ir personalmente a nuestras oficinas con su vehículo para que sea inspeccionado. Le tomamos fotos al vehículo, le tomamos fotos al conductor, para que luego esta información aparezca en el perfil una vez que va a aceptar la solicitud. Entonces, tú vas a ver la foto del conductor, su nombre, su teléfono, marca modelo y color del carro y en tiempo real, como él se va moviendo hasta tu origen de solicitud. Entonces, hay una cantidad de información, de datos que manejamos desde nuestro sistema que nos permiten garantizar la seguridad de esos pasajeros versus el modelo tradicional. Finalmente, rompemos el paradigma de que tanto el conductor como el pasajero sean anónimos. Ambos, dentro de este club de seguridad, que es Easy Taxi, se mantienen seguros gracias a que respaldamos esa información con el monitoreo en tiempo real y en vivo. Mira, estoy viendo aquí, a través de la señal de Teno Radio, porque los estoy monitoreando desde nuestro teléfono celular, que nuestro super productor te está pasando una seña a través de su teléfono celular. ¿Cuál será? ¿Cuál será? ¿Puedes decirlo, que le baja el volumen? Oye, pero es que Julito, Julito, que nuestro taxista está oyendo el programa, ¿vale? Vamos a hacer un esfuerzo. Julito, que nuestro taxista está oyendo el programa. Vamos a hacer un esfuerzo. Bueno, pero ahí está nuestro super técnico César. Bueno, pero ahí está nuestro super técnico César. Vamos a hacer un corte. Ya regresamos en gerencia para todos el primer programa de gerencia en Venezuela. Ya regresamos. Hace un corte, ya regresamos, se tiene que para todos el primer programa en este mes, pues nada, ya regresamos. Sí, ya regresamos, se tiene que.